Los estrenos de la semana, todas las series y películas que no podés dejar de ver New Leaders, consultores en seguros 6 y 6 de la tarde en la República Argentina Chacal, ayer el elenco estable de vuelta y media fue a cenar Aclarás el estable, ¿no? Una invitación No, para que sepas Es más, es más, te voy a decir algo que te va a hacer sentir peor todavía Te va a dar dolor Vino la chica del brunch Por eso, sí, me va a decir que le costaba Si fuéramos a ver Star Wars, vamos con vos Claro ¿Ustedes? Entiendo Si vamos al conicet Vamos con Dueck Ojo que cada columnista nos lleve a un lugar Me encanta Yo creo que nadie va a superar a la chica del brunch Bueno, pero no ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Porque es comer Porque es comer lo que más nos gusta es comer Pero va a incluir comida, pero va a aparecer otra cosa Bien ¿Eh? Si nos sorprendo Nos puede llevar a comer a un cine Ya sabe que Dueck escuchó y ya está preparando algo Ya está preparando Y va a querer ser la mejor Lo más difícil es Peto ¿Dónde nos lleva Peto? A un lugar que es un quilombo Un quilombo No nos vamos a encontrar No vamos a ir Él unos paquetes de comida en la mano Sí, sí Nos lleva a hacer yoga a once Puede ser Tiene que ser el plan comida Pablito González a la cancha Girona a la Casa Rosada Sí Bueno, no lo hagamos Ya sabemos todo lo que va a pasar No, porque después hay que hacerlo Lo organizo, ¿eh? Bueno, pasamos genial ¿A usted ir a comer a la cancha de... ¿Qué es? ¿Estudiente de La Plata? Que tiene el restaurante del campo La Uno La Uno me entretiene Es en La Plata Está buenísimo Lejos de La Plata Hermoso No fui a decir el estadio Pero por lo que se ve es hermoso Sí, muy bonito 30.000 personas entran La cancha de estudiantes de La Plata Bueno, la pasamos genial Chacal, te quería decir eso Gracias Muy bien ¿Qué fue lo que me gustó? Estar juntos Estar juntos y la borrar Yo no, ¿eh? No Y la mude el chocolate Sí Estuvimos en el restaurante de Daniele En La Locanda La Locanda Restaurante ¿En qué barrio? Palermo Palermo barra Recoleta Para mí es más Palermo que Recoleta Ahí donde está el Aca El Libertador y Tagle Claro Ahí A espaldas el Aca Sí Y comimos muy rico Él es una experiencia en sí mismo Claro, él da un show también Está a la mano con la potencia de una morsa Sí Y por ejemplo Un mousse salado Un poco salado Pintas stories Extraordinario ¿Cuál fue el highlight de la noche? Mortadela en la boca Mortadela en la boca Pintas también las stories Todos nos sentimos humillados Pero dijimos Yo no le digo que no a nada No, no, pero está muy bien Miedo Después la focaccia de entrada Espectacular también ¿Qué focaccia? La del pancito Ah, sí, claro Para mí igual Además de todo muy rico La burrata tenía un nivel Súper latino Sí, sí Nermoso Así que bueno Un abrazo Y un poco de envidia Cero Nada Bien Chacalito, ¿qué tenemos? Tenemos estrenos Tenemos estrenos Tres estrenos Arrancamos con Tar Una de las películas Nominadas al Oscar Venimos hablando de ellas Y en las próximas semanas No es Tar Haremos un repaso No, esto es Tar Se escribe T-A tilde en la A y R Que es el apellido ficticio De esta mujer Que interpreta Kate Blanchett Que hace de una compositora Directora de la orquesta Re grosa Re grosa, re grosa A nivel mundial Que ganó Tony Ganó Grammy Ganó Emmy Ganó Oscar En la ficción En la ficción Toda la ficción Muy bien Y es ultra Re reconocida Re grosa Y da seminarios Y da conferencias Saca libros Pero es una persona Muy particular Y lo que nos propone La película Es meternos en su vida Mientras está componiendo Y sacando Lo que va a ser Su nueva sinfonía Donde va mezclando Algunos recursos Vamos viendo Más tecnológicos Y demás Nosotros vemos Cómo hace eso Y en el medio Viaja Y hace un montón de cosas Y conocemos su familia Conocemos su entorno Y conocemos un quilombito Que se le va desatando O sea, fue el decenso A su equipo No, no, no Algo personal ¿Toca el piano Ella en la vida real? ¿O está muy bien hecho Que toca? Buena pregunta No sé si toca piano El trailer está buenísimo La película es muy buena Lo que pasa es que La película dura Dos horas treinta y siete minutos Para vos si no hay extraterrestres No te gusta Ese es el problema Ya, me amo Me encanta Pero esta en particular Se me hizo muy muy larga Porque es muy repetitiva Juli Muy repetitiva ¿Y no quiere mostrar un poco eso? Con la vida de una obsesiva No, no, no Me parece que lo que buscan acá Lo consiguen Pero a mí en particular Se me hizo larga eso Sé que a muchos también Se le está haciendo Bastante Como un partido del ascenso Bastante extensa En En lo que En lo que dura Como uno la percibe Pero la La actuación de ella Es tan fuerte Que compensa para mí Hay nudo igual Sí, sí Hay Lo que pasa es que el nudo Es demasiado también Duro Esos nudos que no podés desatar Exactamente Bien Seis nominaciones al Oscar Incluida Eso no me dice A mí no me dice nada A mí no me dice nada A mí no me dice nada Pablo te diría que no le dice nada Hoy es un dato Siendo febrero Es un dato Así que Tar está en el cine Tar Desde hace muchos meses Hablamos acá De que Las comidas románticas Están en vía de extinción Sí Sin embargo En las últimas semanas Les traje una comedia romántica Por semana Y hoy también Y hoy también Están volviendo ¿Qué trajiste? Tu casa o la mía En Netflix Con Aston Ketcher Mirá Aston Ketcher Muy Y Reese Witherspoon ¿Es buena Chacal? Es buena Mira Punto Es buena Punto Que si la ponemos a analizar finamente Le vemos todos los hilos Y decimos esto malísimo Vos porque sos un capo Y te pones como en un pedestal No Para nada Tal vez a nosotros No nos da tanto la cabeza ¿Qué es lo que tiene esta comedia romántica? No tiene nada que no hayamos visto antes O sea Para mí las buenas comidas románticas Hoy en día Hacen algo que cuesta muchísimo Y por eso Está en vías de extinción El género Porque es muy difícil No repetirse Es muy difícil No caer en las obviedades Y esta cae En todas las obviedades Y en todos los clichés Se trata de Dos mejores amigos Desde hace 20 años Que son mejores amigos Dale O seguí yo Justo Pablo escuchá Celebran 20 años de amistad Yo voy a Yo estoy acá ¿Me podés cambiar de lo que compraste? No entiendo Pablo te cuento No, yo me voy a tomar algo de líquido ¿No querés que te cuente cómo va? No entiendo por qué se ríen Porque es un infantil Celebran Pablito Yo te voy contando que estés fuera de la vida Celebran 20 años de amistad Vení, hola Es su mejor amigo Dice En la serie ¿Eh? En la película Sí, acá hay una diferencia Julita es mi mejor amiga Pero yo no soy su mejor amigo Esa es la diferencia Ya hay una diferencia Para arrancar Si eres eso te reías Quiero seguir escuchando Me encantan las comidas románticas ¿Puedo seguir escuchando? Yo te voy a mirar fijo todo el tiempo Para que se te caiga la caleta Les cuento acá Ellos mejores amigos Pero te cuentan que la historia no empezó como amigos Empezaron una noche de sexo Como Seinfeld y Elaine Empezaron como una noche de sexo Que desembarcó No cuentes mucho porque la voy a ver No, no, estoy contando todo esto Que estoy contando está en el trailer Que desembarcó en una amistad Uno vive Él vive en Nueva York Ella vive en Los Ángeles Caseros Lo que quería Oblap Lo que quería Oblap Pero más lejos todavía Sí, sí, sí Decía, hace chistes para salir del tema Ella es madre soltera Él es un mujeriego empedernido Se va Y hablan todos los días, todo el tiempo Bueno, ese es nuestro trabajo Es la única conciencia hasta ahora Hablan todos los días Todos los días se mandan mensajitos Seguramente Igual es un tema de Yo no tengo por qué ventilar No tengo por qué hablar el micrófono La bronca que tiene Yo tenía que hablar el micrófono No se mandan mensajes con nadie La bronca que tiene, los vínculos Adelante Chacal Por favor Y sucede algo En la trama de la película Que hacen que Tienen que cambiar casas Ella se va para Nueva York Él se va para Los Ángeles Y se ven en el aeropuerto Tipo el descanso Tipo el descanso Exacto Algo así Y bueno Y ahí sí Sigo contando Spoileo Pero muy buena química Pero los dos se habían elegido Como mejores amigos Sí, sí Los dos eligieron como mejores No es el caso Los dos eligieron como Era menor de edad Che, era menor de edad Julieta Sí No sabía Tal vez tenía 18 Por favor Seba ya tenía 39 Claro Escuchame Y ahora 15 años Soy mi mejor amiga Yo era el número No sé 100 Y ahora soy el Bueno 20 Ella es tu mejor amiga Eso está clarísimo Seba que puesto culpa En este lugar Es itinerante Más hoy Hoy está 6 Hoy está 6 Para mí es muy doloroso No, pero no Hago de cuenta que no Pero preguntale a un tenista Que es ser 6 Pero vos vas a decir Cómo me tengo que sentir Tiene la razón No, pero preguntale a un tenista Ella dice Pablo diría Vos no podés sentir esto Yo siento dolor No puedo sentir dolor Sí, podés sentir dolor Esto, ¿sabés qué? Es una linda trama Sí Dos muy amigos Trama era delantero De Estudiantes de la Plata Y llamó trama Uno se entera que ella No lo tiene como mejor amigo Y a partir de ahí Empieza el conflicto Él empieza a hacer Cosas desesperadas Por transformarse Como mejor amigo Una batalla que perdí ¿Puedo hablar? Sí, ¿y qué estás haciendo? Pero me interrumpís ¿Quién te interrumpe? ¿Quién te interrumpe? Él empieza a hacer de todo De todo, de todo Y cuando termina Ella le dice Yo no quería que seas Mi mejor amigo Quería que seas Mi pareja ¡RRA! Así, como dos trenes Que chocan ¡BORRA! Seba, vos Yo tengo otra teoría ¿Vos sentís que estás haciendo Cosas para subir En ese puesto? No, ya no Ya no Es un muy buen puesto Juli, ¿qué tendría que hacer Seba Para seguir avanzando Si ella no lo siente No lo siente Chacal Si no lo siente No lo siente El tenista Como vos dijiste recién Tiene que ganar Ganar, ganar, ganar ¿Y a Seba? No, porque acá no es lo mismo No es un deporte Que es por puntos A ella no le surge No le surge Punto Soy poca cosa para ella ¿Está en Netflix? No Sí, se va a estar en Netflix Sí, se va a estar en Netflix Monólogo, dos temporadas Sí, hay un montón Bueno, la vemos Chacal O me va Pará, si me va a hacer mal No No, vos no la ves Te va a hacer mal Te va a hacer mal No quiero No quiero spoilear Pero te va a hacer mal Bien Gracias Chacal por el consejo El personaje consigue lo que quiere Entendés Pará, y hay un tercero ahí Siempre hay un tercero Que ve todas las relaciones Erotiza todas las relaciones Infantil Sí, y que haya ido al huergo Al huergo de allá, digamos De Olfa te quiere dar la razón Ni ni eso No, no, no Acá no, en esto no No hay Muy bien No, pero hay terceros Sí, siempre Muy bien ¿Y ellos cómo están? Que han pasado unos años Pará, ¿la actriz quién es? Reese Witherspoon Es una heladera Él es parte de un equipo de béisbol Que está en la segunda liga Sí Ella No, no, están muy bien Están muy recios Están muy recios ambos Actúan bien No ocultan la dada Están en sus cuarentis Y esta historia empezó en sus veintis Ok Y estamos Che, Pablo está tosiendo, chicos Pero tosí cuando quiere Ayer con Di María no tosió No tosió, verdad Tal vez la diferencia La diferencia es que acá Solamente ella tiene hijos Él no tiene Es como si él no tuviese Bien Se va de gira Voy a Mendoza Vuelve mamado Está en Netflix Está en Netflix, sí, claro Está en Netflix Estrenó hoy en Netflix Tercer consejo, Chacal Tercer estreno También en Netflix Es una serie A ver Que se llama Pieces of Her Y acá le pusieron ¿Sabes quién es? ¿Y por qué no ponen Pieces? Pieces son pedazos de ella Ah, pensé que era Pieces el signo No, no, no el signo No, Pieces de pedazos Protagonizada por Toni Collette Sí Toni Collette Regia, actriz La tenés, se va La retenés Toni Collette Yo actué en la sala Collette Mucho tiempo Ajá La premisa es muy similar A esta película Que tienen como unos Sí, sé quién es Toni Collette Que tienen como unos 15 años atrás Protagonizada por Vigo Mortensen Que se llamó Una historia de violencia No sé si la recuerdan Sí Gran película Gran película Inspirada en un cómic Del mismo título Era la de Marcioso Russo Exacto Tremendo Ella está en una película De Hugh Grant Que está con un nene chiquito ¿Te acordás? About the Boy Gran película Muy linda película esa Sí Muy linda película Que hicieron una serie Aceptable película No, no, es muy buena Linda, linda, linda Bueno, son opiniones Che Yo no dije nada ¿Qué? ¿Qué diría Pablo? Tenés razón Bueno, adelante Ella es la madre de una chica Veinteañera Que trabaja atendiendo llamados Para la policía Para el 9-11 No es policía Es empleada Con la emergencia Conecta a las unidades Está almorzando con su madre Charlando cosas de la vida Y nosotros espectadores Nos vamos poniendo al día Más o menos Quiénes son Como su vínculo Y demás Y de repente En un restaurante Lleno de gente Plena luz del día Y de repente Entra un loquito Todo esto De vuelta No es spoiler Está en el trailer Como pasa en Estados Unidos Y empieza a cagar a tiros A un montón de gente Lo van a hacer La parte nacional En Estados Unidos Sí Ya en cualquier momento Un mass shooting ¿No? Un mass shooting Empieza Pa, 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 pa Y Empieza Le va a disparar A la Que él ve con uniforme De policía Pero le dice No, no No soy policía La madre Dice No es policía Ahí tiene razón El asesino Estás vestido de policía Te dice nuestro policía Yo no estoy para andar pensando Una fiesta de frases Trabaja para la policía Y La madre Se interpone Entre el asesino Y su hija Y lo mata En un segundo Como una profesional Grosa Y es filmada Y se viraliza el video Y salen todas las noticias Y ahí Es la similitud Con esta película Que cité hace un rato Nosotros nos vamos enterando Espectadores Y la hija también Que la madre Tiene un pasado Heavy metal Me gustan películas Descubrir un pasado Heavy metal Si no No intervenís así No, exactamente Y bueno De eso se trata Ya en el primer capítulo Te deja cuando termina Como Ah, pará Termina así Porque Empiezan a aparecer Estos personajes del pasado Que la encuentran a la madre Porque la vieron en tele Porque la vieron En las redes sociales Y hay algo para proteger Hay algo para esconder Y la madre le dice Bueno, anda acá No hables con nadie Hasta que yo no te llamo Por teléfono Seguí estas instrucciones Es como una Liam Neeson Exacto Algo así Andá a este locker Acordate de este número No uses GPS No uses celular No uses nada No, todo eso no me acuerdo Pagá todo en efectivo No, no Y usá mapas No uses Waze Real, pasa eso Muy difícil Muy difícil Tony Colette Es la actriz De United Nations of Tara La que hacía Una chica con personalidades múltiples ¿Es correcto? Sí No me acuerdo Creo que sí Tremendo Esa me parece la genia Y esa serie era Es muy capa Es muy capa Se parece un poco A María José Lubertino No No Sí En alguna foto sí Bueno, para mí no Es la de la mano Chacal Estos son los tres estrenos de la semana Espectaculares Esta semana hubo una polémica A ver Fui a ver de Favelman Excelente El fin de semana pasado Te escuché mientras decías Y mandé un mensaje Micaela Lipson guionista Dijo que era malísima Y yo dije que estaba buenísimo Para mí Con todo el respeto de Micaela No la juzgues a ella No, sí, voy a juzgar Porque Porque para mí Pretender ser más que Spielberg Hoy en día No, pero ella no pretendía No, no, no Ahora la pongo del lado de ella No Pero ella tiene derecho A que no le guste la película Que no le guste, sí Pero opinar que es mala, no ¿Por qué no? Porque estamos hablando De uno de los grandes maestros De este arte Sin duda A mí me encantó la película No, pero es como que alguien diga Che, Messi juega mal ¿Entendés? No, pero yo no sé Fui a tantas juegos horribles No, no No, pero Dame la razón ahí Messi jugó mal un partido No está diciendo que Messi es malísimo Claro Vos podés decir Pero acá no estamos hablando De la guerra de los mundos De Spielberg Protagonizada por el club Que es la película más comercial Tal vez que hizo por encargo Estamos hablando de Su biografía Pero puede no gustar de la chica Te puede no gustar Re contra Decir que es mala Bueno, no sé Es el chacal Es como No, me encantó Yo la recomiendo Me encanta Y hay un montón de debate Sobre un montón A ver De vez en cuando Sale algún roto Diciendo que No sé La actuación de Marlon Brando En El Padrino No es buena Julieta Soy una rota Uno tiene que leer No, no Yo digo que actúa bien Pero no me convocó la película Ella no dice que actúan mal No, no, no Pero la película De los Fabelmans Es muy muy buena Realmente es muy buena Coincido con vos chacal O sea, pero no es que vos y yo coincidimos Hay una amplia mayoría Sí, coincidimos además Sí, pero hay una amplia mayoría De personas Y de profesionales Que coinciden Pablo me dijo la semana La Iber A ver, les gustó a ustedes dos No voy ni loco Dijo Ah, bueno, está bien Hijo eso Pero Desayuna banana con agua Y es una película Que aparte se trata Sobre el cine Sobre la realización Hay mucho Es hermosa Pero no le gustó No le gustó Nada más Está bien No te gustó Pero no digas No es mala Decir No me convocó a mí Me pasa tal cosa Tengo algo con esto Bueno Es el Chacal Matías Lertora En vuelta y media Ya están listos Para desconectar Y disfrutar De las mejores series Y películas